Hola gente, bienvenidos a otro video de Yo te lo dije, un canal informativo donde te mantendremos informados en todo tiempo. El cantante de música urbana Wisin y su esposa Yomaira Ortiz anunciaron que están a la espera de su cuarto bebé. Cinco, cuatro, diez, dos, uno. Amo a mi bebé, amo a mi hijo, a mi esposa. Son para mí una bendición. Ha sido llave de mi madurez. Así que me siento feliz de que esto sea una contestación divina y eso me llena. Los dos estamos saludables, así que podemos disfrutar de este proceso, expresó el artista. El Señor nos regala, a un año después de todo este proceso de pandemia, poder ver el plan de Él cumplirse y a través de la vida de Yomaira y de Juan Luis y de tener este tiempo de disfrutar juntos y de celebrar el que haya vida, el que celebremos vida. Yo creo que eso es algo a lo que el Señor nos llamó. Y esos pensamientos del Señor son de paz y son de bendición para nosotros. ¡Sinistro, cuatro, diez, dos! ¡Sinistro, cuatro, diez, dos! ¡Sinistro, cuatro, diez, dos!